Muy buenos días, unas palabras breves para terminar el acto. Deseo en primer lugar, como no, saludar a todas las autoridades aquí presentes, al resto de las personas en este acto. Por supuesto, felicitar a los ganadores en todas las categorías. Los ganadores sois mensajeros del futuro, realmente sois genios. Me he quedado asombrado esta mañana viendo vuestras ideas, vuestra creatividad. Vosotros sois los ganadores de estos premios, pero todos los que han participado sois, son ganadores. Y, por supuesto, quiero agradecer el apoyo como cooperadores necesarios e inteligentes del Banco Santander. Ojalá podamos seguir colaborando en esta comunidad. Los vínculos son ya casi biográficos en la apuesta del Santander, por las universidades y la apuesta de estas comunidades, sus universidades, también por el Banco Santander en todos los campos comunes. También quiero agradecer a la Fuescil, su trabajo, por supuesto, querido Juan Salvador, todo vuestro trabajo tan abnegado y tan inteligente. Hoy, decía uno de los ganadores, todos mentimos. Enseguida pensé que la verdad es algo tan interesante que la mentira no puede vivir sin ella. Pero yo no voy a mentiros si os digo que hoy estamos hablando sobre todo de transferencia al conocimiento, es decir, de una de las principales misiones de la universidad. Es una misión reciente, se ha añadido al católogo de misiones de la universidad hace poco, ni siquiera Ortega en su misión de la universidad hacía referencia a ella expresamente. En comparación con la docencia o la investigación, es la hermana joven, una latecomer, una recién llegada. Y, sin embargo, además de eso, es una misión aún no comprendida del todo por algunos sectores de la comunidad universitaria. Y, sin embargo, es una misión fundamental. Primero y sobre todo porque la universidad es fundamentalmente creación. Así surgieron las universidades en la Edad Media. La mejor versión de la universidad es la creación de cultura, no solo la transmisión de cultura. Y esta mañana hemos podido ver toda una exhibición de creatividad, de dinamismo, de impulso, de mejora. Esto es la universidad. Por supuesto, no solamente crea la universidad en la investigación aplicada. Esta es una disyuntiva estéril. Lo hace también en la básica. La cultura es muy amplia. La universidad alberga todo lo que pueda interesar al ser humano. Todo lo que motiva su curiosidad. Porque el principio del saber, como sabéis bien, es la curiosidad. Pero posiblemente el sector de la investigación aplicada sea donde la creatividad y en este tiempo se revele en todo su esplendor. En todo su esplendor. La universidad, nuestras universidades, nuestra potente red de universidades, las públicas, nuestras cuatro universidades públicas y las cinco privadas, no pueden estar en su torre de marfil, ajenas al crecimiento social, a las necesidades de la sociedad, de su entorno. La transferencia de conocimiento nos ayuda a pensar y a mirar fuera de la caja. Pero también es crucial la transferencia de conocimiento porque la universidad es sufragada, la universidad pública es sufragada por esa misma sociedad que espera de ella que sea la locomotora del progreso. Y también porque la transferencia permite a las universidades abrirse a las instituciones, a las empresas, permite acceder a nuevos recursos y también superar una cierta pulsión centrípeta o de ensimismamiento que a veces la queja. Y, por supuesto, con la transferencia de conocimiento mejoramos la empleabilidad de nuestros alumnos, que es una responsabilidad también recientemente comprendida pero fundamental de nuestras universidades. Nuestras universidades no pueden desentenderse del futuro laboral de nuestros alumnos. Entre otras cosas porque nuestras universidades están preparando a nuestros alumnos a un mercado laboral y a un mundo futuro mucho más complejo, mucho más dinámico. Es fundamental que las universidades enseñen a aprender todo el tiempo, a lo largo de toda la vida, y enseñen y transmitan unas competencias, además de conocimientos, por supuesto, unas competencias fundamentales. Sobre todo de cómo adaptarse a escenarios complejos, dinámicos, cambiantes. Nuestros universitarios posiblemente van a tener varios empleos a lo largo de su vida, en varias empresas, posiblemente desarrollando funciones diferentes, quizá en países distintos y con idiomas también diferentes. No podemos tener, por tanto, una visión estática, antigua, clásica de la universidad, la universidad que nosotros conocimos. Esa no es suficiente. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que proporcionar conocimientos. La universidad tiene que transmitir cultura, pero tiene que habilitar a nuestros universitarios. Y, además, con la transferencia de conocimiento también mejoramos la salud de nuestras empresas, su capacidad de innovar y de competir, porque la reflexión que hacen las universidades también es muy creativa, a veces no muy conocida y es muy saludable para nuestras empresas. Por eso quiero subrayar dos ideas esenciales. Primero, la transferencia de conocimiento es un objetivo fundamental de nuestras universidades. Lo sabemos, nos lo repetimos, pero a veces nos pasa como le ocurría a Ortega y Gasset en las Cortes Republicanas, el diputado por León, que decía, me tratan las Cortes como a Dios, me escuchan, me alaban, pero no me hacen ni caso. Nos repetimos la transferencia de conocimiento, qué importante es, pero no extraemos todas las consecuencias de esto. Pondré un ejemplo. La nueva política de ayudas a la investigación de las universidades, la consejería es la investigación aplicada y esto no está siendo todavía bien comprendido por algunos sectores de la comunidad universitaria. Todos los universitarios, todos, segunda idea, estamos llamados a desarrollar la función de transferencia. Todos estamos convocados a traer fondos externos, a relacionarnos, a abrirnos a nuestro entorno, que además es el entorno de la universidad, no es el entorno solamente parroquial, donde está situada físicamente, sino es todo el cosmos. Toca poner en valor nuestra política de transferencia de conocimiento, universidad-empresa, el plan TQE, TQE. A veces las siglas, más que iluminar, oscurecen. TQE yo creo que ya es una sigla que va sonando, que nos resulta familiar, aunque no sé si del todo. El TQE busca sobre todo orientar una parte, no toda, una parte de la investigación universitaria hacia la economía real. Y busca fomentar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria, la creación de empresas a partir de la tecnología que desarrolla nuestras universidades. Fijaros, desde el año 2008, en el que se puso en marcha la estrategia de transferencia de conocimiento de universidad-empresa, el TQE, la política TQE ha acumulado en presupuesto un presupuesto de 14,4 millones de euros, para este año 3,72 millones de euros. Y en este tiempo se ha triplicado el número de patentes respecto al tiempo anterior en el que no existía esta política, se han duplicado los contratos de comercialización de esas patentes, han incrementado sustancialmente la facturación de nuestras universidades por actividades de I más D y de consultoría. Así que seguiremos impulsando esta línea de trabajo, por supuesto, y pedimos a las universidades que sigan también haciéndolo. Es fundamental, como ya lo hacen y con buen criterio, por cierto. Por supuesto, animo a Albaco Santander a seguir colaborando en esta línea, que es una línea de éxito, es una línea que no solamente redunda en la calidad de nuestro sistema educativo, sino también en la equidad, en la medida en que permite a jóvenes talentosos poder desarrollar su potencial de creatividad y también desarrolla la empleabilidad. Fijaros, solamente en estos concursos, este concurso que hoy estamos entregando los premios, ha movilizado más de 500 ideas felices de negocio o proyectos emprendedores. Se han creado más de 20 nuevas empresas de base tecnológica y más de 31 proyectos conjuntos de I más D de nuestras universidades. En fin, para acabar, además de agradecer a todos los que habéis participado, a los que habéis hecho realidad el futuro, quería simplemente anunciar que desde hoy mismo se ha abierto ya la nueva convocatoria para el próximo año. En la página web redtqe.es encontraréis toda la comunidad universitaria de nuestra comunidad, las bases de la nueva convocatoria y os animo ya a seguir inventando nuestro futuro, porque el futuro ya ha empezado hace unos cuantos días, por cierto. Muchísimas gracias.